¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío, chicos! Miren, ¿me puedo enganchar? ¿Aquí qué pasa? ¿Me puedo enganchar para bajar o qué? Supongo que será para subir de vuelta No para bajar Bueno, vamos a ver ¿Qué nos encontramos aquí hoy? Bueno, por ahí estoy viendo ya Estos son cavadores, ¿verdad? Esto, esto es un cavador, sí Vale, todo lo que podamos hacer en sigilo, mejor que mejor ¡Miren, joli! A ver Igual debería matar al jabalí O sea, no me he matado una flecha Ni de dos Ojo Vale, ahí sí, ahí sí ¿Qué me daban los animales? Para algo va a servir esto, ¿verdad? Me daba costilla de bestia, carne salvaje Esto me va a servir para cosas, seguro Seguro que sí, ¿eh? Seguro que sí Y creo que también te daban pieles en algún... En algún momento te dan pieles Vale Por aquí hay cavadores Sí, de momento solo hay cavadores De momento solo hay cavadores Vamos a ir con cuidado ¿Dónde está este? Por ahí va ¿A qué se está alertando? ¿A qué se está alertando? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué se está alertando aquel? Esta gente va con un miedo increíble ¿Se va a relajar este o qué? Si te acercas vas a morir Ojo, ojo, ojo Uy Uy, 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 uy Que estaba investigando por ahí, ¿eh? Uy, que estaba investigando por ahí Mucha revisión, mucha historia A esta gente, ¿eh? Vale Vale, ¿este fuera? Vamos a ver porque quedan otros dos A ver, marquemos de aquí Vale Nada, nada, no me están viendo, no me están viendo No me están viendo, no me están viendo Ven para acá, ven para acá, crack Ven para acá Si me están viendo, ven para acá Pero ya hay más, ¿eh? Realmente me estoy entreteniendo yo con esto Y creo que no hay ninguna necesidad de hacerlo Creo que podría matarlos a lo duro Ojo, 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 ojo Estoy en su campo de visión, ¿no? ¿Eso no me ha visto? Estás aquí escaneando Me acabo de cargar otra máquina delante tuya Y no me has visto Bueno ¡Ey, ey, ey! Pues ya está, tío Ya está, ¿eh? Muy fácil Muy fácil Levántate Levántate, dale Y nos vamos ¿Y nos vamos en qué dirección? Nos vamos en esta dirección Vale, tengo dos puntos ¿Cómo es esto, dos puntos? Ve, cadena, chilente Busca a Eren Ah... Vale, vamos a buscar a Eren A ver, la dos es consecuencia de la uno Son independientes ¿Cómo es esto? A 122 pasos ¿Y por aquí? A 350 Debería ir por aquí entonces La cadena chirriante está por ahí Pero... Quiero buscar a Eren, ¿no? Vamos a buscar a Eren, ¿no? A ver que yo me entere Vale Ah, ¿puedo ir por aquí? ¿Hay un camino aquí? A ver, esto hace baja Pero vamos a ir a la cadena chirriante Sí, vamos a ir a la cadena chirriante Estamos en Luz Valdía Luz Valdía Y esto es cadena chirriante ¿Por qué? Bueno, lo sé Sí, soy la Redentora Sí Quiero pasar Bienvenido a cadena chirriante Abrid, chicos Órdenes de Yoruf A mí me vale Para adentro Voy a entrar aquí Porque si aquí voy a mejorar el arco Pues mejor, ¿no? Para ir después a por Eren Ah, por la forja Petra Petra Es el paro laboral Esos son los problemas más recientes En cadena chirriante Siempre tenemos de sobra Ya Y nos sobran algunos idiotas Ni nuestra tierra Ni nuestro problema Los colmilludos son problema de todos ¿Pulbón? ¿Lo conoces? Sí Pero esa historia Tenemos que regarla con cerveza Petra, Petra Solo estoy de paso Voy al oeste Necesito que se celebre una embajada en Luzbaldía Luego Continuaré Claro En busca De engranajes más grandes Bueno, Felifuego Me alegro de verte Si tienes que irte Petra Pero Encontrarás cerveza, risas y una vieja amiga En la cervecería Te espero Uy ¿Nos va a dar ahora la opcional de ir allí? Puede ser El tal Ulbun parece problemático Quizá Petra necesite apoyo Pero lo primero es buscar el banco de trabajo Para mejorar mi arco Sí Mejorar el arco estaría interesante Vale, mejora tu arco Sí Aquí Hola, ¿tú quién eres? ¿Tú dónde salvo? No dejo hablar con él Ahora, ahora Hablar con Hakun Mejoras de arma Dos Vamos a ver ¿Qué podemos mejorar? La onda explosiva de congelación O el arco de caza Vale, vamos a mejorar el arco de caza Ahora mismo voy a mejorar el arco de caza Porque no tengo otra cosa ¿Qué me hace falta? Vale, esquirlas de metal y cable trenzado ¿Está bien? Podemos mejorarla Vale, primera mejora Flechas de caza ácidas Ok Siguiente Siguiente Podemos hacerla también Esquirlas de metal, cable trenzado Y un circulador de cavador Podemos hacerla también Y esto Me desbloquea Estadísticas de arma mejoradas Perfecto Y la tercera Necesito un armazón sonoro de cavador Vale, para eso Eso voy a tener que extraerlo ¿No? Crear tarea ¿Quieres marcar esa tarea como tu misión activa? Ah, ¿puedo marcarme como tarea? ¿Puedo marcarme como tarea el conseguir los recursos para hacer esta mejora? Hostia, qué guapo, ¿no? Qué guapo Está guapo eso Vale, el armazón sonoro de cavador Entiendo que se lo tendría que extraer al cavador Y conseguirlo Deberé conseguirlo entero, ¿no? Digamos ¿Y aquí esto puede mejorarlo? Pues sí, esto puede mejorarlo Vamos a mejorar la onda explosiva de congelación Mejorar las estadísticas de arma Perfecto Para esto necesito un circulador de colmilludo Y por aquí Un colmillo de colmilludo Lo he marcado como tarea en seguimiento No, no quería marcarlo como tarea en seguimiento Pero bueno, da igual No pasa nada Porque ahora la podría quitar Vale, y el atuendo también lo puedo mejorar Vale Esto es nuevo, ¿no? Esto va un poco diferente, ¿no? El tema de las mejoras de equipamiento y tal Va un poco diferente al original Vale, mira Podemos aquí hacer otra segunda mejora Ok Vale, y para la tercera necesito hasta de Cuerno colmillo Eh, vale Si marco las tareas, ¿qué pasa? Vale, yo he marcado ahora estas tareas ¿Qué pasa si no vengo ahora al arco? Tarea en seguimiento Vale, me aparecen como tareas, ¿no? Me aparecen Se van acumulando todas como tareas, ¿no? Vale ¿Y esto qué es? Creación de trampas Vale, pero esto es para crear directamente Esto no es Esto no es ninguna mejora Esto sí son mejoras ¿Ves? Piel de jabalí Vale, necesito piel de jabalí Hueso de jabalí Piel de mapache Hueso de ardilla Piel de ardilla Vale, necesito todo esto para ir mejorando las diferentes bolsas Y en equipo especial, ¿qué encontramos? Estos son cosas de la historia De momento tenemos el garfio Conseguiremos el de volar Eh, conseguiremos un snorkel, ¿no? Para bucear Y no sé qué será el otro Pero esto Esto lo conseguiremos en la historia Vale, ok Pues son Son cositas Vale, y ahora esto de las tareas ¿Dónde aparece? ¿Aquí hay misiones? Efectivamente, aquí hay misiones ¿Aparece? Vale, aquí aparece, mira Hasta de cuerno colmillo Eh, se obtiene al retirar el componente con daño por extracción Eh, circular de Circulador de colmilludos Solo se obtiene de los colmilludos Vale, esto no hace falta de extracción Y este sí necesita extracción El armazón sonoro de cagador Vale De todas formas, ahora mismo Marqueme la principal Aquí en el cuaderno Tenemos más personajes nuevos Mara Bueno, esto lo habíamos visto ya Rey Sol Vanasha, Ucir Y Petra Vale Aquí nos ha quedado un hueco Que no sé quién será O sea ¿Y aquí en datos? Datos de holograma ¿Algo más? Ah, tenemos nuevos cosas aquí Nuevos tutoriales Bueno Nuevos tutoriales Pero vamos, sin más No, tampoco parece Nada importante ¿Tenemos algo nuevo en el inventario o qué tenemos? Paquete de viaje rápido Ah, tenemos paquetes de viaje rápido Es verdad que después se podía comprar uno que era Que era ilimitado Cuando podamos comprar el ilimitado Compraremos el ilimitado, por supuesto Vale Mira por aquí Lugar de cavadores Ah, mira Lugar de cavadores, ¿ves? Armazón solo de elevador Me lo marca aquí como tarea, ¿no? Y aquí es lugar de Cuernocolmillos Signos desconocidos Esto no lo he visto yo, ¿eh? Esto no lo he visto yo Aquí hay zonas desconocidas Pero esta interrelación es diferente de esta, ¿eh? Sí Sí Esta de aquí arriba es diferente de esta De esta Y de esta otra No sé por qué Las hogueras eran viajes rápidos, ¿verdad? Las hogueras eran viajes rápidos Hay un lugar de vestidores por ahí Vale ¿Eso es? Luz valdía Vale Vale, luz valdía es a donde tenemos que ir, ¿no? Me equivoco Vale, hostias Eh... Yo tenía disponible de inventar una munición que inflige daño por ácido Usa tu foco para escanear a los enemigos y comprobar si son vulnerables al ácido Para atacarles por ácido empezarás a introducir el estado corrosión Una vez en este estado La armadura del enemigo recibe daño con el tiempo y os reducirá su resistencia al daño Disparo a los depósitos de ácido con flechas ácidas para detonarlos y provocar una gran explosión elemental Vale Me será útil Me será útil, sí Ahora a buscar a Erend para ayudarlo con los colmillodos Vale, muy bien Eh... ¿Me vendes algo? ¿Hola? Señor No, pero yo no quiero hablar con ese señor No, quiero hablar con el dependiente Vale, parece que con el dependiente de momento no puedo hacer nada Aquí hay una visión, ¿dónde? Vale, ya Empezamos ya con las secundarias Que no me parece un problema, eh Hay que ir haciéndolas De hecho, voy a subir... Voy a subir aquí todas las secundarias Pues puede ser Pues puede ser, sí Puede ser Vamos a hablar con ella por aquí Hola Milduf Hey Milduf Milduf La última vez que tuve que salir Probé tu guiso Y me dio energías para una semana Hasta podía haberle retorcido el pescuezo a un galopador Disfruta mientras puedas Parece que aquí haces maravillas con las provisiones Ya estamos A ti también te haré descuento Pero tendrás que volver más tarde Me... me has confundido con otra persona Ulbun... ¿No es quien te envía? No Oh, discúlpame Es que... Sus espirros no dejan de atosigarme Mi parrilla ha pasado a mejor vida Ya que la cosa no puede ir a peor ¿Te importa decirme qué es lo que quieres? ¿Uno de tus... platos? Por supuesto A ver, a ver, vamos a preguntarle ¿Qué pasa con la gente de Ulbun? ¿La gente de Ulbun te da problemas? Oh, sí No dejan de pedir mis mejores platos Pero el equipo que necesito para prepararlos No sirve para tanta cantidad Eso por no hablar Te descuento de Ulbun Al que creen que tienen derecho ¿Y por qué no te niegas? Yo cocino No quiero, Dios Ya, pero... No puedo supervivir así, ¿eh, crack? Bueno, vamos a ver ¿Qué pasa con la gente de Ulbun? Quiero un repuesto provisional ¿Qué necesitas? ¿Los ingredientes? Cinco trozos de carne con millones Y unos tres tallos de hoja amarga Bastará En cuanto a la parrilla Un panel de metal corrugado hará el avión Hasta que mejorgen una nueva Búscalo entre las pilas de acaparadores Que hay siguiendo el río hacia el noreste Y tranquila, lo limpiaré Por el camino seguro que te topas con jabalíes y hoja amarga Si eres tan buena Si eres tan buena cazadora y recolectora como pareces Gracias, Mildur Estaré atenta Así es como suena la gratitud Y... No dejes que te mangoneen ¿Vale? Lo que tú digas Aloy se gana cualquiera Y no me extraña ¡Vamos para afuera! ¡Vamos para afuera, Aloy! A ver Recados Ah, vale, estos son recados Vale, esto no es una misión secundaria Vale, no Los recados los haré yo fuera de cámaras, chicos Porque si no esto se hace eterno Bueno, los recados los haré fuera de cámaras Pero Las misiones secundarias Que esas sí son relevantes después Para la historia principal Porque son personajes que acaban apareciendo después También en la principal Esas sí las haremos ¡Hombre, este es el famoso Ulbun! ¿Algún tipo de pago? Mi querido magistrado ¿Pretendes sobornarme? Si quieres que suene el silbato Ordena a tus soldados que se ocupen de los colmilludos Y firma el decreto de concesión Admítelo ¿Qué otras opciones tienes? Hola Redentora ¿Qué visita tan oportuna? ¿Podemos hablar de un asunto vital para el Solminio? Tal vez Luego Muy bien Te estaré esperando Así que Eres la Redentora Azote de Derva La asesina de Helis ¿Puede? He oído muchas historias de tu belleza y heroísmo Mi feroz guerrera Ulbun Patrono A tu servicio Dime ¿Qué te has sacado de las finas sedas Y el vino de Meridian Para traerte A este mísero asentamiento? Seguro que tus redentoras atenciones hacen falta en otro sitio Vengo por la embajada ¿La embajada? Por la forja Ah Grandes engranajes para grandes asuntos Supongo que te irás pronto En cuanto me ocupe de los problemas Que precisen mis Redentoras atenciones Ah Los colmilludos Claro Tendrás que librarte de ellos Si quieres que esa embajada se celebre Bueno Pues manos a la obra, ¿no? Adiós No tan deprisa A ver ¿Qué le puedo preguntar a este? Oscar, ya a ver ¿Tienes buena opinión del magistrado? Bien Me niego a dorarle la píldora a un chupatintas peripuesto Mientras mis compañeros sufren abusos, intimidaciones y un trato indignante Pero qué noble ¿Noble? ¡Ja! Yo nací con un martillo en la mano Nadie me regaló nada ni me llovieron oportunidades Todos mis logros son solo mérito mío ¿Y dónde está ese martillo? La Carga del liderazgo me obligó a dejarlo a un lado Los CAR ya no arriesgan nada Pero exigen que los Oseram se jueguen la vida ahí fuera Alguien tenía que dar un paso y decir que se acabó Ya Ya ha sido tuve ¿Puedes el paro laboral? Por supuesto Somos trabajadores, no soldados Hasta que los CAR ya arreglen el desastre y nos den el trato justo que merecemos Los Oseram no se jugarán la vida ¿Trato justo? ¿Es tu decreto de concesión? No es mi decreto Representa a todos los trabajadores Oseram de estas tierras Que se matan a trabajar para que los CAR ya cosechen los beneficios Lo único que pedimos es la oportunidad de compartir la prosperidad Que la tierra beneficia a la gente que la trabaja Ya ¿Y cuál sería tu comisión? Solo una parte proporcional Según mi contribución a la comunidad, por supuesto ¿Qué interesante está en tierras CAR ya no debe mandar un CAR ya? ¿Quién te eligió? El buen juicio de mis fieles Oseram, por supuesto ¿Crees que un CAR ya puede dirigir todo esto? El magistrado no puede venir de Luzbaldía sin perder unos tornillos O sea que no tienes ninguna autoridad Te siguen solo porque tú lo dices A voces Quien tiene seguidores tiene autoridad Llevo en cadena chirriante desde el principio Yo soy prácticamente su fundador La gente honrada sabe que soy indispensable para su éxito A ver ¿No crees que fundaste cadena chirriante? Perdona, pero lo dudo Prácticamente he dicho Soy el único que vio su potencial cuando no era más que un puñado de tiendas a la sombra de Luzbaldía Invertí en la mina, convencí a unos amigos para que pusieran dinero y aquí estamos Podría decirse que cadena chirriante es lo que es gracias a mí ¿No estás de brazos cruzados aprovechándote de los demás? En absoluto Claro que busco un poco de rentabilidad en mis inversiones Pero mi prioridad desde el mismísimo principio Es cuidar del bienestar de los honrados trabajadores Oseram Este tío tiene una cara increíble ¿Dónde está el señor? El primer político de aquí de la época Pero mientras haya peligro no dejaré que los Oseram se jueguen la vida Me ocuparé de los colmilludos Y cuando termine este valle se pondrá en marcha Si no hay más remedio Hasta entonces seguiré cuidando del bienestar de esta buena gente Prepárate para tocar el silbato Vale Nueva misión secundaria, los colmilludos Vale, esto sí es misión secundaria, ¿eh chicos? Vale, estoy viendo que hay una misión más Vamos a ver de qué trata Y... Y ya está, vamos a ver de qué trata Hola Arnuf ¿Qué te ha pasado? Esa maldita mina es lo que me ha pasado No será el único accidente si Ulbun sigue volando los túneles ¿Qué mina? Donde acaba el río Al noreste de Cadena Chirriante Le dije a Corben que parara el primer derrumbamiento Pero... Ulbun querrá dejarnos sin paga O algo peor Vale, a ver, la herida ¿Qué ha pasado? La explosión viene de un derrumbamiento No me habría pasado nada si hubiera dormido un poco más Trabajamos a marchas forzadas Y tema es que Corben y los demás no tengan la misma suerte Si hay otro derrumbe Ajá Has dado justo en el clavo Vale, Ulbun, ¿qué ha pasado con Ulbun? ¿Dónde está el cargo? ¿Las minas no pertenecen a los Karsha? Ese tío tiene demasiado poder, ¿eh? Con todo el respaldo que tuvo para pirlas Te dirá que son suyas Fuego y chispas Hasta te dirá Que nosotros también Este tío es un liante, ¿eh? Muy buen capataz Sabe parar a los mandamases cuando se pasan de la raya Pero Ulbun Sus órdenes sí que se pasan de la raya Corben hace lo que puede por apaciguarlo Incluso se culpaba De mis seguidas Cuando Ulbun Mandaba hablar duros Parece un buen hombre Por eso aceptamos trabajar a destajo y en malas condiciones Pero si toda la mina es inestable Prefiero sufrir la ira de Ulbun A morir sepultado Si paso por la zona Podría ver cómo están Pues Te lo agradecería De verdad Muy bien Pues ahí está Problemas en las profundidades Vale, pues ahora tenemos para elegir, chicos Tenemos para elegir A ver, en misiones secundarias Tenemos un par de secundarias Que podríamos hacerlas ya Sí, podríamos hacerlas ya Los colmilludos están a nivel 7 Y esto es de nivel 5 Y yo estoy al 3 Cuidado con las cosas Cuidado con los niveles y con las cosas Vale, para salir Me voy a tener que ir a Al lugar por el que he entrado ¿Verdad? Sí Es Una pizca de valor Recoge la hoja amarga Ah, venga Vamos a cogerla A ver ¿Dónde hay hoja amarga? Me lo marca como si hubiese justo aquí ¿Eso es hoja amarga? Vale, me falta otro más Y me falta carne Y después como Otro objetivo de la misión Vale, vale, vale A ver, el jabalí me deja piel Uh, me deja piel, perfecto Y un colpillo también Vale, pero solo me he dejado uno de carne Necesito un par más de carne Eh Esos barriles tienen toda la pinta de flotar Pero vamos, tienen toda la pinta ¿Esto qué es? Hoja de fluvi-flor Ni idea de lo que es esto Por ahí hay una máquina Eh, me gustaría encontrar algún jabalí más, eh ¿Se veis? No sé qué es eso tan pequeño, pero... No, mira, esto es solo barril, ¿eh? Barril antiguo Madera podrida Podría contener recursos valiosos ¿Cómo? Eh, sí, bueno Unos recursos súper valiosos, eh Bueno, no me de recursos tan valiosos, eh Vaya a ser que me pase ya el fuego Eh, pero Ah, mira, este sí tiene algo Suministros barriles Bueno, 5 kilos de metal, ¿sabes? Tampoco... No, no, no No tiene aquí tampoco la gran cosa, eh Por aquí hay máquinas Por aquí hay máquinas Hay máquinas, hay máquinas Vale, el punto al que tengo que ir es por ahí adelante Vale, cuidado que están por aquí No puedo abrir esto, ¿no? ¿Y esto qué es? Vale, politiquedo los lamesoles Uf, esto tiene toda la mente de ser de Ulbu, ¿eh? Alguna historia de Ulbu Vale, si exploro calderos aprenderé a sabotear estos bichos Pensaba que estaba en rango, tío Pensaba que estaba en rango Vale Vale, dale, dale, dale Dale, dale Vale Quiero ir a otro más, ¿eh? Efectivamente Uf A ver si me da Vale, dale Golpe crítico ahí ¿Le he eliminado a un componente esto que es? Ah, contenedor de recursos Nada, nada, nada Eh... Pues nada, chicos Habrá que seguir esperando para... Es que hasta que no tenga flechas de extracción No voy a poder extraerle piezas a esta gente Bueno, vamos a ir a la mina ¿La mina por dónde voy? Parece que puedo subir aquí, ¿no? ¿Eh? Vamos a ir a el jabalí Vale Muerto el jabalí Dime que con esto llegamos a 5 de carne Y así completamos lo otro No Me va a seguir faltando a un oro Por cierto, voy a aprovechar para curarme Eh... No hay ningún jabalí por aquí, tío Es una ardilla Mira, mira, mira Qué jabalí es Espérate porque esto es abajo Eh... Hostia, es una hoguera, tío Venga, tírate que hay un guardador rápido Perfecto Vale, muerte de animal Hemos matado al jabalí Por favor Y ya si me deja piel, eh Si puedo mejorar la bolsa también Perfecto, eh Pues ahí está Piel de jabalí Venga Vale, maravilloso Tú, Eloy Vámonos Había otro más por ahí Otro jabalí Pero bueno, ya Teniendo esto Vamos bien Se quiere la mina Vamos a la mina Por ahí Otro jabalí por ahí, creo Probablemente hay otra Eh... Por cierto Me acabo de acordar Tengo las flechas de ácido No veo dónde No veo dónde enganchar, eh A ver Eh... Vale, aquí, pero Eh Punto de barra ¿Dónde? Lo he visto Lo he visto desde lejos, pero Pero esto es Por el otro lado Esto no es por aquí Aquí sí es Vale, aquí sí es Eh... Vale, por aquí abajo Ok Subimos Mira, mira, mira Ahí arriba Ahí arriba es Ahí arriba es Vale, vale Estamos yendo bien Estamos yendo bien Estamos yendo bien Para llegar a las minas Como se me marca todo esto, eh Hombre, así va fácil, eh A la hora de subir Tengo todo el camino marcado Flor de medianoche Ideal para elaborar tintes ¿Lo ves? Ruta bloqueada ¿Lo ves? Flor de metal Una flor de metal Que genera enredaderas orgánicas Invulnerable a los impactos Requiere un equipo especial Para quitarla ¿Puedo marcar algo aquí? No se puede hacer No, no puedo hacer en plan No Uno marca en el mapa De, oye, aquí hay algo Estas flores me recuerdan a Ojo, hay algo ahí arriba Estas flores me recuerdan A los coleccionables Que había en el Zero Dawn A ver ¿No podemos quitar esto? ¿No crees que vaya a engancharse? ¿Y tampoco crees que pueda quitar yo esto así? Bueno, descolgarse No, descolgarse No, lo que quiero es entrar ahí dentro No se puede entrar ahí dentro Espérate, ojo Igual se puede dar la vuelta por detrás Ah, no, no sé por qué me había aparecido Ver que aquí podía subir No, no sé Efectivamente, puedo subir Puedo subir Pero no llego a ninguna parte Por ahí no me puedo colar Pues oye No sé cómo quitar esas enredaderas Ni idea de cómo quitar esas enredaderas Tío Si no es con la lanza Por probar Por probar Con la onda explosiva Nada, ¿no? No Pues ahí se va a quedar eso Ahí se va a quedar eso Ah, lo he hecho entonces O sea, llevo 34 minutos Pues igual es momento Dejando el episodio de hoy Por aquí Estamos a 100 pasos Hay que bajar por aquí ahora, ¿verdad? Sí, hay que bajar por aquí Mira, sí Ya se ve por ahí abajo la mina Bueno, chicos Vamos a dejar este episodio por aquí Madre mía Los escenarios estos Las vistas espectaculares De Horizon Forbidden West Vamos A dejarlo ahí como decía Si es así No sé Esperaré el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Pues dejarlo ahí Que nos vemos en la próxima ¡Chao!